Hola chicos, ¿qué pasa si ustedes no tienen internet, ni wifi, ni data en algún momento y quieren entretenerse? Bueno, saben que la aplicación de Google, el app de Google, si ustedes lo abren y en el buscador ponen la palabra Android, les va a abrir un videojuego parecido al difunto Flappy Bird. No sé cuántos utilizaron ese videojuego que se trataba de un pajarito que había que mantenerlo y pasarlo entre tubos y otros obstáculos que le ponían. Bueno, este es muy parecido, solo que es una nubecita con un paragüito y ustedes tienen que mantenerlo alejado de los diferentes obstáculos que les ponen. Bueno, ya saben, cuando no tengan internet pueden utilizarlo. ¡Gracias!